Ah bueno, entonces eso es uno de los problemas El segundo problema Yo no lo quería hablar aquí porque me iban a juzgar Me iban a regañar Y yo sé cómo es la gente Pero Voy a regalar a Austin Tomé la decisión de regalar a Austin Porque Ya no sé qué hacer, brother Lo van a matar Real Yo sé que la gente Se iba a poner loca y todo Pero les explico No sé qué tiene Austin, weón No les digo, papi Ustedes han visto lo que yo les estoy diciendo Weón de los perros Papi, entiendan que los perros Tienen personalidad Hay perros más inteligentes que otros Y hay perros que tienen una personalidad diferente a la otra Eso lo explico Porque la gente me va a juzgar sin entender mi posición ¿Entienden? Hay perros que aprenden más fácil que otros Y hay perros, weón, que son más calmados que otros Pero hay otros que son más firmes Muchas razones Ya por la salud De Austin Lo tengo que regalar ¿Qué pasó? Austin empezó a crecer, weón Y ni con entrenador aprende Le tiene mucha rabia a Elon y a Thor Y Thor, weón Lo tiene cojo en este momento Lo ha atacado varias veces Austin ataca a los perros Los perros no atacan a Austin Entonces, ¿qué pasó? Austin cogió, se le pegó de la mandíbula a este Y este lo mordió y lo dejó cojo Y ya, o sea, el que está afectándose es Austin Porque Austin es muy pequeño a comparación de mis perros Que son muy grandes Thor es el perro de Homer El de Master PC Es uno grande que vive aquí también Que cuida la casa Ese no lo conocen Es uno grandote Es un Doberman Ya que está grande Y también está Elon Yo no sé si esto será verdad Pero a mí me dicen que Que los perros O sea, que los Pugs O los Bulldogs franceses Le tienen rabia a los Doberman Y papi Yo sí le soy sincero, weón A ver, papi A mí me duele más que todo Porque Austin Austin es un perro marica Que admiran en todo lado Papi, usted lleva a Austin a la veterinaria Y la veterinaria empieza Papi Austin en su acta de nacimiento En su maricuna Pues sale que es exótico ¿Me entiende? No sale que la raza que él sale Perro exótico Háblame de esa grosería Es un perro que vale casi 10 millones de pesos Pues es un perro marica Es un Bulldog francés con ojos diferentes Eso casi no se ve El cien de ese hijo de tascaro Es un perro huevón Que es un perro exótico Pero yo no puedo tener un perro exótico Perro que quiera matar a mis otros perros Y obviamente no va a poder Porque es un perro chiquito Y ya lo están lastimando mucho, weón Entonces nosotros separamos al perro No, papi Es que está siendo un problema de verdad Entonces En realidad yo lo quiero Entonces no lo voy a regalar en sentido de a alguien Que no conozca Se lo voy a dar a mi mamá Entonces si yo se lo voy a dar a mi mamá Lo puedo ir visitando de a poquito Y mi mamá no va a tener otro perro Entonces Él va a poder estar más tranquilo Y va a poder estar mucho mejor Y la verdad es por el bien del perro, parce Porque ustedes van a decir No, huesco el entrenador No, huesco el aprende Papi De todas las formas hemos intentado Ese hijo de p*** está rayado Obvio, obvio No creían que yo iba a coger Y iba a poner en un letrero Lo regalo Obviamente es un perro que yo quiero, weón Y que sé que ha estado con nosotros Entonces tiene que estar con alguien de la familia Eso sí Pues va a tener que estar separado Porque papi Ya llegó un momento Donde no sabemos qué hacer con él Uy, eso han empezado por ahí Ah, pues que ustedes pensaban Que yo se lo iba a regalar a cualquier por ahí No, madre No me regalo un perro Si no, papi Un perro que yo sé Pero a mí me dicen como La señora al lado La vecina de por ahí abajo Porque nosotros tenemos una vecina Que es por ahí abajo Llamó a portería Y dijo que en la casa de nosotros Estaba yendo maltrato animal Y lo que pasa es que los perros de nosotros Son tan mimados Que cuando ellos están afuera en el patio Y nosotros estamos adentro Los hijos de p*** parece Que los estuviéramos matando Empiezan con Pero así, papi Eso empiezan a llorar Como si los estuvieran atribillando Y nosotros Ey Como para que los dejemos entrar Y siempre son así Entonces nos llamaron Y dicen Ey ¿Cómo así que en su casa Hay maltrato animal? Y nosotros Vea La persona que dijo Que hay maltrato animal Que venga Vea los perros Y estoy seguro Que los perros viven mejor que ellos No es maltrato animal Esos hijos de p*** son mimados Es de muy mimados Y estamos trabajando Para que no lo sean Pero eso sí, güey Papi, yo tengo un audio ¿Quieren escuchar el audio? Y no jodiendo Vean pues Vean pues este audio Uy, parce Es que Yo se lo mandaba a Omarito ¿Quién fue este audio, marido? Miren, miren No, papi Yo he buscado A mí por cierto Tor Exacto Uy, papi Es de mi pieza Familia, güey Madre, que es como si le hubieran matado a toda la familia Sí, güey Si, güey Llora de una manera Que no Perro, pero es que Qué p***s, güey De verdad Es como que De verdad lo saca del corazón Es sentimental, man Eso es una cosa impresionante Cualquiera piensa que hay un maltrato animal De verdad Yo lo entiendo Cualquiera piensa que hay un maltrato animal Eso le sale de aquí, güey Ni yo lloraría así, parce O sea, qué cosa loca ¿Saben qué? Hoy me vi Milagro en la celda 7 Me sentí como la propia chucha, güey Me sentí como la hijueputa chucha más grande Llorando en la almohada, papi Me tenía murtiendo almohadas Y la hijueputa ¿Sabes qué película? Milagro en la celda 7 Ah, güey Ni la hija de p***a Uy, yo estaba No, 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 no Dios mío santísimo En la escena donde la niña está ahí en la cárcel Y el m***o en el otro lado Papi, me Me fui del mundo Me quería amar No quería volver a prender stream Quería meterme una grana en el culo Y explotar Papi, en esa escena Pucho, no podía más De verdad La p***a película más triste que me he visto en mi p***a vida, güey Dios mío, güey El débil del team, papi Veas esa m***a Veas a esa hija de p***a ¡Oba! 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 ¡Ay, no, 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 no! Dejemos eso a un lado ¿Qué hija de p***a película, Dios mío? Me ha estado escalofrido escondiendo No, 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 no Eso da muchas ganas de llorar, brother Hábleme de esa Es que yo, ey Es la película más triste que me he visto Y siempre que mencionan O siempre que hay un bebé en la película Yo no puedo más Por ejemplo, hay una película de un bebé Donde, de una niña Que se llama Miracle Insantana Esta película, güey Es una de las películas que nadie conoce Miracle Insantana Y es como de la guerra y todo Y llega un mar Que gigante, güey Y encuentra una niña abandonada judía La agarra Y la niña ve a ese gigante Y le dice Mi gigante de chocolate Y después ese gigante Coge la garra Y a ese man lo agarra Y ese man no suelta a esa niña Por nada del mundo Mientras le fusilan esa espalda No, 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 no No voy a volver a ver películas Por ahí en un tiempo ¡Qué grosería! ¡Bof! No, no, papi Estoy hablando Que es una película De otra cosa desatinada Es otra cosa Que va a otro nivel Ese es mi parche Creo que En este momento Milagro en la Hacienda En la Hacienda 7 Sí está en Netflix Miracle en Santana No sé, güey En esa película Yo me la vi en Google Esa película me la vi en Google Pero me dio mucho más tristeza Milagro en la Hacienda 7 ¡Ah, güey! Ni la hija de puta, papi ¡Uy, perro! No, 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 no Dios mío, santísimo La verdad Son la chucha más grande Que he visto No, es que yo me sentí así Yo me sentí en depresión Llegó un momento, güey En donde yo dije ¿Qué me está pasando, brother? Yo me miraba las manos Yo hacía así A ver si de pronto Era Spider-Man Pero estaba cambiando Totalmente de actitud Yo no entendía, güey No entendía, brother Es muy triste Si ustedes quieren sentirse tristes Vean esa película Si sufren depresión No la vean ni por el puto Porque lo pegan De verdad No, yo me miré El niño de pijama de rayas Y la verdad No me dio tanta tristeza Triste Obvio Gonorgo lo que sucedió Claro Pero no me dio Tanta tristeza como esa La diferencia es muy grande, güey Parce Y lo que pasa, güey Es que las películas Hay gente que dice No, no, no A mí no me da tristeza Pero las películas Es como la música A usted puede que no le guste La música de Faye Porque usted no sufre Por una ex ¿Entiende? A usted puede que no le guste La música de Anuel Porque usted no es Un aceno matón En cubierta Pero si usted es un delincente Y escucha Que está traficando nascos Que está traficando co... Y usted ve eso Y usted dice Me gusta Usted escucha, güey Lo que usted vive normalmente O lo que le gusta O lo que aviso Por eso, güey Uno tiene su estilo de música Pasan las películas ¿Por qué lloré, güey? Porque yo vi a esa niña Y vi a esa música Y estaba en la cárcel Obviamente yo me acorté De mi papá Y pues... Estoy aprendiendo actuación Estoy aprendiendo actuación ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Desde que hablé con Paisa Les voy a decir esto Yo sé que muchos de la creyeron Desde que yo hablé con Paisa, brother Yo de verdad estoy aprendiendo actuación Se lo juro, brother Y la gente la está comiendo dura Porque es que Yo sé que yo tengo madera Para esta vuelta Es primero que le cuida el sabor Ay, papá Le cuida el sabor a esto Y me van a ver actuando En Pandilla y Guerras Paz 9 ¿Cuál es el sabor? Y verdad No, entonces Obviamente, güey, en esa escena Yo vi esa escena Y vi la niña ahí El papá al otro lado La cárcel Pues obviamente Me acordé, güey, de mi infancia Me acordé que mi papá no me quiere Acordé que... O sea Una cosa unió la otra Una cosa unió la otra, güey, güey Y pues... Sentimientos encontrados, mi bro Sentimientos profundos Me abrió una herida Que ya tenía cerrada ¿Entiendes? Suele suceder Suele pasar El Rey León 1 Uy, yo no puedo creer que... Uy, par, esperate Dios mío Me marí A ver, esperate Estamos hablando de películas tristes Y vos me... Pusiste El Rey León 1, de verdad No, papá Hay que ser muy grosero De verdad Hay que ser muy sucio Hay que ser muy cochino, pa Hay que tener muchas ganas De comer mierda Eso no se puede No, no puedes tirar esa, perro Y mucho menos en un momento así Gracias, pulpo Por las 23 personas Uy, parce Qué grosería, de verdad Es que... Ya si has visto Enredados Triste No la dejan bajar del castillo No se las recomiendo ver solo, eh Y bueno Y las películas Por ejemplo Hay películas de terror Que la gente dice No, no, no Esa película de terror Malísima A mí no me gusta ir a ver Películas de terror en el cine ¿A son de qué? Me va a dar miedo Una película de terror Con 17 cabezones abajo mío Güey, p*** O sea, sería lo más estúpido del mundo Vea si una... Si usted quiere ver una película de terror Véasela solo Véasela solo en su casa Para que sienta rigor Para que le arrugue el culo Véasela en la sala No, no, no Vi a ver una película de terror No me gusta Las películas de terror Normalmente en cine Son una mierda Pues, ¿por qué? Porque no da miedo, bro O sea, estás en un cine, güey Hay 200 cabezas ahí abajo de ti Qué miedo va a dar esa mierda Véasela solo para que sienta rigor Para que usted escuche una cucaracha Güey, moviendo un vaso Y usted cague el susto Para que usted empiece a pensar cosas Uy, papi Usted ve una película de terror Y su mente empieza a maquinear Usted escucha un rito por ahí Y usted dice Ay, ay, ay Usted ya empieza a cagarse re rico Es que no Es que... Usted tiene que saber Cuándo ver una película Y cuándo no La gente que dice Las películas de terror no dan miedo Se las ven a las 3 de la tarde Imbéciles Son unos tontos A ver Está estudiando Natalie Hoy voy a verme con Nat En la noche Llevo todos estos días Muy juiciosa No he salido de la casa Así que hoy voy a salir con Nat Cita de pareja Ok ¿Qué le pasa pues a mi internet? ¿Por qué no me carga? ¿Y usted puede ver en TV? Creo que todavía no Oye, Marica Creo que se me dañó el internet Pero las sillas amanecieron En otro lado Así porque limpiaron la pieza Y todo Pero no